Hola Leo, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este canal y en esta ocasión estoy con tu lectura semanal en la que te voy a sacar un sigilo al final de este vídeo. Leo, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Recuerda que es general quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, déjalo marchar. Vamos allá Leo, empezamos por la carta de tres de oros, wow, la rueda de la fortuna y el paje de copas, toma ya, ahí Leo, vamos allá, empezamos. Empezamos por una carta que está hablando aquí sobre absolutamente todo, la organización en tu día a día, el organizarte, pero más que organizarte yo veo que te vas, es como que sabes que hay algo que tú vas a iniciar, ¿vale? Es como si tú estás hablando con una persona buscando una colaboración, pero claramente a partir de ahora se está dando esta colaboración y el hecho de que hayas iniciado tu lectura con esta carta es lo mejor. Porque para mí, para mí, el que empieces algo con esta carta y no con las, por ejemplo, si esto hubiese sido al revés, habría sido de otra manera, obvio. Pero comenzar con esta carta, no va a haber esa torre, no va a haber esa torre, porque se empieza bien. Puede que, vamos a decir que a lo mejor sí que te des cierta inseguridad, cierta desconfianza, cierto miedo, porque vienes de una etapa un poquito bastante difícil. Por lo tanto, es normal que todavía está ese resto emocional, pero que créeme, ahora esto te está diciendo, estate a la aventura, ahora háblalo, organizate. Tú sabes que hay algo que vas a empezar en los siguientes meses, ¿vale? Desde ya hasta los siguientes meses, por lo tanto necesitas como ir ordenando las cosas en tu vida, hacerle hueco a esto. Es como si, por ejemplo, si hasta ahora yo iba al gimnasio de 8 a 9 y ahora pues esto ya me sale, pues que tengo que cambiar la hora del gimnasio, tengo que ir a lo mejor a las 10 de la noche, ¿vale? Es como adaptar tu agenda y adaptar tu vida a lo que viene, porque lo que viene va a cambiar de tu destino y vas a estar viendo como las cosas empiezan a salir bastante bien. También, créeme, si te digo, las cosas que más se complicaban ahora empiezan a salir bien, la gente que no colaboraba, la gente que no te decía nada, ahora está de tu parte. Esto va a estar muy bien, signo de Leo. Esto va a estar muy bien. Va a estar bien en tu signo y en todos los signos en pocos días, ¿vale? A pesar de que, bueno, cada uno va a tener lo suyo, ¿no? En, yo que sé, una incomodidad, pues yo que sé, con alguna, con alguien por la calle, la vida en general. Pero como una visión o una vista general, esto va a estar de perlas, signo de Leo. Las cosas van a pasar muy rápido. Las cosas piden que seas un poquito flexible. Este inicio, como te he dicho, no necesita de terquedad, no necesita de miedos, no necesita de inseguridades, sino necesita de flexibilidad y de aportar lo mejor que tienes. Quiero sacar una carta más. Fíjate. Santo Dios hermoso. Una racha de pérdidas. Voy a decirlo así, ¿vale? De pérdidas. A lo mejor tú generas aquí cada mes 8.000 euros, pero que se te van. Se te van, ya sea que tienes aquí algo que pagar o que no sabes. Aquí había cierto karma económico, vamos a decir, o laboral o lo que sea, que no era muy bonito, pero que se cierra. Y carpetazo y adiós. La carta de la energía de paje de copas. Aquí, signo de Leo, estamos hablando de algo que te está llegando como una noticia, ¿vale? Y algo que te va a emocionar y que te va a ilusionar. Yo te veo con una sonrisa, ¿vale? Y que duren tus días así, que abunden estas así sonrisitas y estos ratos. Una carta que está hablando de que tienes que dejar salir ese artista que hay en ti. Esa persona artista que todo el mundo lleva. El que te diga que no, no es cierto. Todo el mundo tiene ese artista, como si es, pues yo qué sé, haciendo bizcochos. Tiene ese artista. Tienes que dejarlo salir. Cuidado, porque la situación pide que tengas los pies en la tierra y el emocionarse demasiado veces... No sé yo, no sé, no sé, ¿vale? El emocionarse está muy bien y es el motor muchas veces, pero signo de Leo no demasiado. Fíjate, una espera termina. Una espera termina, signo de Leo. Llevabas mucho tiempo queriendo que algo suceda, meditando, queriendo que esto se dé una idea que tú tenías aquí. O como una pausa. O sea, cuando se dé algo, yo voy a llevar a cabo esto y te quedaron juntas. Y la magia, la magia. Y el que diga que no, es que no quiere... Bueno, queda igual. Se está dando. Y tú tienes un camino súper abierto, pero que por situaciones, por cosas que te han ido sucediendo, quizá llegaste a pensar que tenías algo encima. No, no era ninguna maldición. Quizá sí la había y que tú ya has limpiado y ya has quitado, pero no. Pero son cosas de ahí arriba, fíjate. Y está aquí, otra vez. Aquí tú tienes una idea que poner en marcha, que digamos, pues va a salirte bastante bien. Si es que todo lo que te queda es hermoso, abundancia, reconocimiento, dinero. Pero yo creo que esto se está abriendo de golpe. De golpe, ¿vale? Es como si llevas aquí que te dedicas a algo por mucho tiempo, pero que esa cosecha no estaba llegando. Es como que había algo que la retenía. Me da la sensación esta. Ya me dirás tú después. Allá abajo. Es como que hay algo que la retenía, pero una vez que se abra eso, literalmente, agárrate a lo que puedas. Porque esto va a ser hermoso. Vamos allá, Leo. La carta de la justicia. Y el cinco de copas para que veas. ¿Ves lo que te he dicho antes? Signo de Leo. Mira, la carta del cinco de copas te cuento. Esto es muchas veces lo que deja escapar, ¿vale? El dejar ir algo. Cierta melancolía, pero esto es la necesidad de reavivar cierta pasión incluso antes de que termine lo que yo tengo. Como si es que estoy en un empleo y que no estoy muy bien, ¿vale? Signo de Leo. Y, bueno, tengo que empezar a buscarme otro antes de dejar este. Ahora te explico una cosa acerca de las situaciones laborales del signo de Leo que me acordé ahora. Y aquí hay una situación de la justicia. La situación de la justicia habla de poner en orden algo. Habla de poner en orden algo. Si tú tienes algún tipo de documento que arreglar, que solucionar, lo que sea, que tengas ese tipo de papeleo, lo que sea, reunido, ordenado, que te asegures el hecho de que lo hayas mirado hace cuatro días, que te lo vuelvas a mirar, ¿vale? Vas a poner en orden algo. Leo, lo que te quería comentar especialmente, eso no os va a aplicar a todos, obvio, pero la gente de Leo. Yo te digo lo que me sé. Yo llevo días porque no tengo mis apuntes aquí. Llevo días por las noches buscando, cuadrando, digo, no puede ser, sí puede ser. La gente de Leo. Especialmente las mujeres en general, pero las mujeres más. Si tú tienes un empleo, ¿vale? Como nómina, o sea que no eres autónomo, disculpa, o socio, por ejemplo, ¿ok? La buena racha, todo lo bueno te está viniendo, pero desde otra dirección. Con alguien, vamos a decir, si tú hasta ahora pues que tienes como un tipo de, o socio, lo que sea, no, ¿vale? Es como con alguien aparte o que te ha de llegar el bienestar y la cosecha si tú haces algo aparte tú solo. O empiezas a buscarte clientes aparte, ¿vale? Para gente que tiene empleo. Yo te digo esto. Te está viniendo un empleo mucho mejor. Mediante el cual vas a vivir, vamos, vas a vivir lo que nunca imaginaste de bonito. La vida, Dios, el universo, la justicia divina te quiere dar lo que te pertenece. Pero muchas veces, claro, tú dices, es que no me gusta mi empleo. En el caso de que no te guste, porque esto es general, ¿eh? Es que no me gusta mi empleo, porque es que tengo que seguir yendo porque tengo que pagar mis cosas y tal. O que no me gusta lo que hago, que ya no me llena, no sé. Claramente porque tú ya empiezas a sentir eso, de que hay algo mucho mejor que te está viniendo, pero tú no lo ves. Por lo tanto, lo que ya tienes te queda pequeño, te queda chiquitín. ¿Vale? Por lo tanto, Dios no quiera. Yo te digo esto. Vas a estar recibiendo la fama de arrogante, de creído, egoísta, tal y pascual. Porque es como que lo que te rodea va a ser súper incómodo o un poquito hostil hacia ti. Hasta incluso, es que yo no sé cómo decir esto, de verdad. Estoy aquí dando mucha vuelta porque no sé cómo decirlo, porque se hace gente que se sugestiona y tal. Pero es que esto está allí. Y ya lo verás. Hasta las mujeres, puede llegar el jefe o superior o quien sea a insinuarse. ¿Vale? Y tú dices, no, no me apetece. No, es que no quiero, ya tengo pareja porque no me da la gana, porque no me gustan los chicos o lo que sea. A insinuarse. Cosa que va a hacer que te busques algo aparte, sí o sí. Hasta incluso antes de que digas adiós y chao que me voy. Yo por lo que estoy viendo, tú vas a estar buscando, te vas a buscar algo mucho mejor. Si en este puesto, por ejemplo, por ejemplo, te ganabas 800 euros, te va a venir algo mediante el cual que te vas a ganar 2.000. Que se te va a reconocer mucho mejor, que vas a ganar mucho mejor. Vas a tener mejores horarios. Se te arregla la vida literalmente. Porque en el sitio en el que estás actualmente no es. Vale, que ha ido muy bien y que te ha pagado tus cosas, que gracias. Pero que hay que seguir hacia adelante. Tienes que ser flexible. ¿Vale? Aquí hay algo en que se va. ¿Hacia dónde? Hacia la carta del mundo. A una situación de éxito. A una situación de alegría. Que la vas a estar viviendo y celebrando. Y la vas a festejar, Leo. Y ya lo verás. Es que de verdad, esto está hermoso. Esto está precioso. Hasta incluso yo te digo que vas a dejar eso. Eso que a ti, desde el principio, esta persona. Porque por lo que se está viendo, puede que tengas algún enamorado. Enamorada secreta. ¿Vale? Yo veo que la vas a tirar. Vas a decir, anda ya hombre, que me da igual. ¿Vale? Porque realmente como que aquí vas a terminar una etapa en la que tú aguantabas muchas cosas. Y de repente que te quedas con lo que realmente te vale. Tu dignidad o tu trabajo. O lo que sea. Porque aquí, Leo, recuperas. Fíjate. Recuperas el poder. Te digo yo que sí. Sí o sí, Leo. ¿Vale? Bebe agua. Que tienes que beber bastante agua. Signo de Leo. En tu casa hay algo que no te sienta muy bien. Ya sea pues una planta. Ya sea lo que sea que no te sienta muy bien. Te están diciendo que tienes que sacarla. Para la gente que bebe alcohol, mucho cuidado porque ahí resaca. En cuestiones de dinero, pues todo lo que te he contado. Empiezas una etapa en la que literalmente, literalmente tu suerte cambia a mejor, obvio. Espero no haber asustado a nadie porque hay muchas cosas de estas que sí que les sirven. Y tengo de estas cosas un montón. Cada día aparece algo en ese cuadro. Y muchas cosas no digo porque digo, no, no, no voy a asustar a nadie. Aunque, porque la gente, yo creo que la gente ya está, ya está, suficiente es con lo que tiene. Por lo tanto, si yo veo que es algo que sí, que tengo que decirlo como ahora lo digo. Pero si no, digo para qué. Vamos allá. El sigilo que te ha quedado esta semana. El mismo me parece que le quedó al signo de Tauro. Un sigilo, cierto, bueno, este sello es como un tipo de poder bastante fuerte con el fin de crearte la buena suerte. Amigo, vale la buena, vamos a decir, esas condiciones favorables que te van a dar lo que tú quieres, pero con la colaboración de todo. La energía del mundo, como que de repente las cosas empiezan a funcionar tal y como tú quieres. O todo lo que se está dando, se está dando con el fin de que tú estés en una situación mejor, en una vida mejor. Y tú dices, pero ¿qué está pasando? Da igual, no te preguntes eso. Tú sigue, sigue, sigue. Y vas a ver que antes de que te des cuenta, tú ya estás en un puesto mucho mejor, ¿vale? En el caso de que dudes que tienes algo negativo encima, que tienes algo raro encima, día sábado le regalas algo a alguien por la calle, ¿vale? Una galleta o lo que sea, una ropa que ya no usas pero que esté bien en condiciones, ¿vale? Que la regales día sábado. Vas a quitarte eso de encima. En el caso de que lo tengas. En el caso de que te haya resonado algo esta lectura, te invito a que le des a like y a que te suscribas. Gracias y hasta la siguiente. Chao, Leo.